me presento, pues, a ver, que estaba yo con ellos anteriormente y en su iglesia de ellos, allá en la Parma, no más que me aleje un poquito de los caminos de Dios, pero ya no más en el alcohol, no más en la droga, nada de eso. Este, necesito compartir con ustedes lo que me pasó. Yo, en el año 2005, andaba muy mal en el alcoholismo, en la droga, bien perdido, bien perdido en la calle, perdido totalmente en la calle, durmiendo en la calle, pues, contaba latas de la basura para ir a venderlo, y era comprar más alcohol. Y ya desde esa fecha, ya anteriormente, ya había escuchado yo la Palabra de Dios. Ya me habían hablado la Palabra de Dios, que Cristo salva, Cristo sana, así es. Dios, Dios es real. Y entraba yo en las iglesias tomado, borracho. Tomado, borracho, a veces iba por comida solamente, a veces en la noche. Porque yo no trabajaba. Y vino un momento de que, la mera verdad, comencé a caer en los hospitales, en las cárceles, hospitales, pelea en las calles. No entendía razón. No entendía. Esta es la hermana Pastor Adores, Pastor Moisés, y los conocí yo desde el 2004, creo, de 2004. Ya los conozco, tal vez, unos 19 años, o 20 años, por ahí. No entendía razón, no. Me hablaban, hermanito, venga. Lo que pasa es que cuando uno ya está un esclavo, en esclavitud, en el alcoholismo, piensa uno que ya no hay solución. Y eso pensaba yo. Y a veces en las otras iglesias que entraba yo, les decía yo, hermano, si yo ya no tengo soluciones, a lo mejor me voy a morir en el alcohol. Ya no tengo solución. Día y noche, amanecía, como a las 2, 3 de la mañana. Andaba muy mal ya de tanto alcohol. Temblaba como a las 2, 3 de la mañana. Y entonces llega el momento, en el 2005, que caían los hospitales ahí por Hollywood. Como dos veces, y me dijo el doctor, ¿sabes qué? Si no entiendes, si no le paras el alcohol, es tu último aviso. La próxima vez, a lo mejor, ya no llegues vivo aquí en el hospital. Deja de tomar, deja de tomar, deja el alcohol. Y me dijo, ya estás muy mal, amigo. Y me salía mucha sangre en la nariz. Y me dijo, tú tienes problema, un derrame cerebral, un paro de corazón. Y me dijo, 3. Y ya me dieron de alta y me fui caminando donde yo dormía. Bueno, y no entendí. Como a la semana, vuelvo otra vez a caer. Y me comenzó a salir la sangre en la nariz, ya no paraba. Y viene la ambulancia y me lleva otra vez. Y el otro doctor, me dice, ¿no te avisó el doctor la otra vez que te, cuando estabas aquí, te te trajo la ambulancia? Y me dijo, me avisó, ¿por qué no entiendes? Es que la verdad, doctor, luego, el alcoholismo ya me tiene, no sé, no. Es tu último aviso que te doy. Y cuando me desperté en la camilla, el bañado de sangre estaba lanzado. Y entonces, esa misma noche, esa misma noche, el diablo llega y me visitó. Pero ya, antes de eso, ya me estaba molestando como tres noches o cuatro noches. Antes de eso, veía una sombra de una esquina a una esquina. ¿Qué es esto? Dije yo. Se cambiaba para allá y iba y lo miraba. Y ya cuando estaba yo allá, ya estaba acá. Pedía acá. Y dije yo, algo está pasando conmigo. Algo está pasando. Ya de una vez, digo, así como yo era mal hablado, yo dije, era yo mal hablado, ya sé quién eres, ya sé quién eres, ya sé quién eres, tú eres Satanás. Ya sé a qué vienes y ya sé qué es lo que quieres. Hermanos, y me contestó, hasta que me contestó. Ahí está un Dios que lo oye hasta ahorita que lo estoy escuchando y todo. ¿Qué esperas para seguir tomándome, hermano? Estoy esperando para que te mueras, para que lleve tu alma, hermano. ¿Y cómo sabes tú que yo voy a morir? Ya más me enojé, más, más, más. ¿Cómo sabes tú que yo voy a morir? Oí lo que te dijo el doctor en el hospital que te vas a morir. Por eso te estoy esperando, hermano. Así como lo oye, hermano. No lo había visto todavía cómo era. La voz. En ti, cuando le oí la voz, el cuerpo de ti te volvió a temblar. Si el Señor Dios te entrega mi alma, tal vez me lleves. Y si el Señor Dios que me dio la vida, si Él dice no, no me lleves. No me vas a llevar. Desde ahorita, en este momento, clamo a mi Señor Dios. Yo sé que mi Señor Jesús, Él murió en la cruz de Calvario por mí. Por toda la manera del mundo. Ahorita lo clamo. Señor Dios, Señor Dios, bendito a los cielos, perdóname. Perdóname por todo, por no hacerte caso. Se lo dije claro. Por no escuchar los mensajes que me dieron. Así como lo oye. No entendí razón. Y me acordé ya de ahí. La hermana Doris, el pastor y los otros hermanos en las otras iglesias. Que tantas veces que me dijeron. Entonces, hermanos. Y en esa misma noche, como a las 2 o 3 de la mañana, comienza la música. Me comenzaron a hacer fiesta. Hasta la fecha, a veces. Y la verdad. Y así como tocan la guitarra del majo. Así se oye. Así se oye el majo. Comenzaron con los tambores. Empecé a oír voces de los muertos. ¿Por qué no entendí? Dije, ¿por qué no entendí? Y ya me vino todo en la mente. ¿Cuántas veces me hablaron de Dios, de Cristo? Y no quise escucharlo. Entonces, le pedí a Dios que me diera una oportunidad. Padre celestial, le digo, perdóname desde este momento. Renuncio al alcohol. Renuncio al alcohol y la droga. Y hasta la fecha de hoy que estoy aquí. Nada. Aleluya. Y entonces, el siguiente día, hermano. Ahora sí lo mire con mis propios ojos. Y me pone otra música. En la escuela allá donde está la primera. Y la Bermona ahí por la Beverly. En el día. En el día, hermano. Cuando oigo un sonido, una música. Y era música para mí. Y que salgo huyendo de allí. Y que me vengo hasta la Sánchez caminando. ¿Y ahora qué hago? Ahí está una iglesia grande. En el Dream Center. Ahí en el Alvarado y la Tempo. Un edificio grande de once pisos que está allí. Allí yo cuando conoce un hermano que se llama Manuel. Y que me vengo yo allí con ellos. Este hermano Manuel, le digo. Sí, me dice. ¿Sabe qué, le digo? Y me está pasando algo increíble. Necesito que ore por mí. Se me hace el favor. Claro, y se vente. Entonces, ahí es. Yo veo que cuando un hermano que son firmes. Cuando oran. Satanás oye esa oración. Se aleja. Pero cuando Satanás ya se quiere llevar a alguien. Se aleja poquito. Mientras que termina la oración. Ahí está otra vez. No me dejaba en paz. Esa misma tarde. Era un día lunes. Así como hoy. Ahora, ¿qué hago? Dije. Pues esto ya está atrás de mí. Y que me vengo. Ya sé a dónde hay una iglesia. Dije. Ahí está una iglesia. El Manuel allá por la merda. Onde la broma. Estaba cerrado. Y que me vengo en el bar. De ahí del almarado. Y que escuché los perritos aullando. Aullando. Y otro ladrando. Ladre y ladre. Y que voltó atrás. Ahí estaba un bulbo. Atrás de mí. Un poquito lejos. Y con la música. Y que me paro. Y que me enfrento. Y que digo. ¿Qué es lo que quieras de mí? Ego. No me contestaba nada. Y que me subo en el bar. Y ahí venía el bar. Y que me subo en el bar. Y vuelan como las naves de enciendro. Y que viene en la lámina del bar. Y el bar se paró aquí en la quimbolevar. Ahí en la broma. Y ya me vine caminando de allí. De la perra. No está la iglesia del Manuel. Atrás de mí venía con la música. Es ya oscuro. Y ya de ahí hermanos. Dije. Está cerrada la iglesia. Y que me vengo en Esmirna. Ahí está otra iglesia de Esmirna. En la Figueroa y la Verna. Cerrado. Afligido que estaba yo hermano. Por no escuchar. Por no entender. Y eso es lo que a mí me estaba pasando. Y dije. Ahora dónde. Pero antes de eso. Ya se me había presentado un ángel. En el aire. Y me dice. Clama a Dios. Clama a Dios. Clama a Dios. Solo él te puede ayudar. Clama a Dios. Se fue. Y ahí estaba otra iglesia chiquita. Allí en la Hoover. Y ahí me metí. Y dije. Me meto para adentro. Y que me siento en la banda. Pero ya con un miedo temblando. Estaba yo hermano. Aquí miren. Y se queda. Allí afuera de la puerta. Y me estaba esperando. Dije. No pues. Este ya no. Este ya es algo. Algo, algo ya de muerte. Y se terminó el servicio de allá donde me metí yo. Y le dije que oraban por mí. Y que me pongo de rodillas. Hermano. Que me pongo de rodillas. Clamo a Dios. Padre Dios. Perdóname. Por todo lo que no hice caso. Y que se mete adentro de la iglesia hermano. Se mete adentro de la iglesia. Una hermana vio. Dice. Dios mío. Dijo. Dios mío. Y me ataca adentro de la iglesia. Y me tira en el suelo. Así como lo oye. Se mete adentro de mi ombligo. Así como lo oye hermano. Y que me callo en el suelo. Señor Jesús. Dijo. Perdóname. Damos una oportunidad. Señor Jesús. Por favor. Se lo clamé yo. Que me levanto. Y sale huyendo para afuera. Ahí comenzó ya. Toda la noche. Me estuvo siguiendo como una semana. En el día de Halloween. Y sin dormir. Sin comer. Y ya hasta que. A los últimos días. Fui a caer en el hospital. Que hermano. Y les comparto esto. Si. Todo lo que dice. La predicación de los hermanos. Todo lo que está escrito en la Biblia. Es cierto. La felicidad. Ya los últimos días. Es como Satanás. No pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Y el problema es que. Los malos espíritus. Se meten en las personas. Y me andaba siguiendo una persona. Me quería acabar. Se meten en las personas. Y me andaba siguiendo una persona. Me seguía donde quiera. Y ya andaba hasta aquí por su centro. Y ya donde ya no pude. Me caí. Y alguien me llamó la ambulancia. Me tiró la ambulancia. Me llevó la ambulancia. Pero no con los doctores. Sino que me llevaron a un lugar. Especialmente a donde lo inyectan a uno. Si. Y me amarraron. En la cintura. Me amarraron. Y me amarraron las manos. Y me sacan una gerina grande. Y me inyectan a la cintura. Gracias a Dios. Y que me desperté. Me desperté. Estaba una enfermera. Y me dice. Está vivo. Dice. Está vivo. Y que corre. Y me llevan rápido. En una parte. Hasta allá. Los niños. Es increíble. Hermano. Yo les deseo a todos. Que estamos aquí. Que pues. En ningún motivo. Que se deje uno ir. Hermanos. Porque. Pues la verdad. Es duro. Yo de estos días. Pues. Yo he estado. Frío. De mi espíritu. Pues la mera verdad. Si como una vez. Dijo. La hermanita Dora. Está allí. Que me estanque. Es cierto. Yo no me enojo. Que diga. Lo que sea. Es cierto. Es la verdad. A veces. Por un momento. A veces. Se me enfría uno. El espíritu. De repente. A veces. Le llama la atención. Más. Lo que estaba afuera. Y digo yo. Dios mío. Sé lo que tú has hecho en mi vida. Te pedí una oportunidad. Que me hace una oportunidad. Bueno. Al menos. No estoy haciendo nada malo. Yo simplemente. Dejo. Estoy dejando de congregarme. En mi serio. Y esta vez digo yo. Bueno. Ya tengo mis similas. Y no los camino a tu camino. Señor Dios. Que ejemplo le voy a dar yo. Cuando ya esté un grande. Ya no van a querer. Van a agarrar un mal camino para otro. Para cada hijo. Y quien tiene la culpa. Yo. Y eso es lo que me he puesto. Antes que crezcan más. Van a agarrar un mal camino. Sí hermano. Aleluya. Sí a ver. Creo que. Creo que le agarraron algo desprevenido. Al hermano Nico. Pero sí. Su lista de testimonio. Es muy larga. Ver hermano Nico. Un día nos lo va a compartir. En la iglesia. Completo. Pero. Que bendición. Que bendición. Que usted. Ha compartido. De esta palabra. Si un día. Me dan permiso de compartir. Como unos 30 minutos. Unos 35 minutos. Por eso. No les quiero quitar mucho el tiempo. No les quiero quitar mucho el tiempo hermano. Vamos a tener vigilia. Vamos a tener vigilia este. Este. Este sábado. Este sábado hermano. Por favor. Vamos a tener vigilia. Y a ver contento. El hermano Salomón. Para llegar ahí. Vamos a tener vigilia. Con una alabanza. La misma alabanza que cantamos ayer. Gracias Cristo. Y. Mi anhelo mío. Es que Dios. Los luce a ustedes. Por todos. Y nosotros. Primeramente. Para su gloria. Verdad. Y. Sigamos adelante. Este camino. No es de rosas. No es de andar en nubes. No es fácil. Pero es de valientes. Amén. Porque el reino del Señor. Se arrebata. Se arrebata. Dice verdad. Los valientes. Lo van a arrebatar. Con la ad самом 就caña. Bueno. Sí. ¿Cómo les gustaría? Invitarlos todos. Junto. Así. ¿No están invitados? Sí, amén. Amén. ¿No están invitados? ¿Ya lo vas a necesitar? Camería en la iglesia. A ver. y hasta ya asignamos al chofer Gloria a Dios oh wow vamos a decirle gracias Cristo porque todas nuestras bendiciones han venido de parte de Dios gracias gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo gracias Cristo levantemos nuestras manos enseñarte gracias 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 gracias